¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Bueno, la primera cosa que quería hablar, gente, es que por ahí vi un clip en donde doña Marta se retrata de lo que dijo y me parece muy bien, me parece muy bien me parece que, me parece bien que haya reconocido que que no estuvo bien lo que dijo respecto a pues que él abrió muchas puertas me pareció perfecto eso, que haya dicho y mencionado que él no me abrió ninguna puerta a mí pero tengo que destacar algo de lo de Wes, de lo que habló sobre sobre respecto a que él había abierto muchas puertas me gustaría solamente dejar claro algo y es que yo sí estoy de acuerdo con que Wes expandió el stream en Colombia a nivel internacional lo expandió pero no quiere decir de que yo no lo había hecho obviamente yo también lo había hecho a mí me veía gente de México, de Argentina, Ecuador Venezuela, Honduras, Guatemala El Salvador, España, Estados Unidos ahí me ve gente de todo el mundo entonces yo también lo había hecho pero obviamente tengo que admitir que Wes lo ha hecho mucho más y adicionalmente los eventos y las cosas que ha hecho aquí por la comunidad colombiana ha sido algo muy grande y tengo que admitirlo en ese espacio tengo que admitirlo de que me haya ayudado a mí realmente no ustedes saben de que a mí no me beneficia las cosas que él hace o sea como a mí personalmente como creador de contenido y streamer lo que él hace le beneficia es a los streamers que están creciendo o apenas están empezando a subir contenido o llevan ya tiempo y tienen pocos números esos son las personas que le ayudan pero a mí en lo personal no huevón mucha gente me dice yo soy una persona que lee mucho TikTok le encanta leer los comentarios en TikTok ¿por qué? porque la gente en TikTok es una puta mierda huevón y me gusta responder y de vez en cuando me gusta humillar esos comentarios porque papi yo mantengo viendo gente comentando estupideces parce ¿cómo es posible que hayan personas que critiquen el simple hecho de que yo tengo números jugando Free Fire o que critiquen el simple hecho de que yo tenga números invitando mujeres a stream parce todo lo critican huevón no puedo hacer cualquier otra cosa porque lo critican pero son personas que critican y uno se pone a ver y analizar esos perfiles y son gente perdedora la gente perdedora es la que critica ¿saben por qué? porque son personas que no han conseguido nada no han logrado una mierda en la vida se la pasan es prácticamente viviendo con el mínimo que bueno, que no es una maldición vivir con el mínimo porque yo sé que a muchas personas les toca y eso es entendible pero como una persona que vive con el mínimo no tiene una mierda no ha logrado una mierda me critica con todas las cosas que yo he logrado a mi edad parce yo he visto señores de 40, 50 años criticándome tirándome mierda parce y yo me pongo a analizar esos perfiles y son viejos que no han conseguido una mierda en la vida ni siquiera una casa ni siquiera un carro, una moto no han conseguido una puta mierda en la vida se la pasan viviendo todo el día criticando para esas personas que se la pasan criticando simplemente son personas, huevón que nunca van a conseguir nada en la vida entonces yo por eso no me estreso muchas veces me la paso humillándolos porque siempre les respondo cosas como que bueno, ¿quién es este? no me importa ¿este pobre quién es? no me interesa lo que diga un pobre ¿si me entiendes? yo siempre suelo como que estar respondiendo a ese tipo de cosas porque es lo que me nace me hago entender pero hay personas que me da risa que comenten este tipo de cosas después de todo lo que yo he hecho con Orrea parce, para nadie es un secreto que todo el mundo sabe o sea las personas que conozcan del mundo del stream saben la historia que yo he hecho en cuestión de números y que sigo haciendo porque sigo obteniendo números hoy en día que por cierto muchas personas me dicen hey mister ¿estás apagado? ¿apagado? en mi Instagram todos los días las historias me la ven más de medio millón de personas todos los días todos los días mis historias siempre llegan a más de 500 mil espectadores, visitas visualizaciones solamente son dos historias pero yo cuando publico literalmente yo publico cinco historias diez historias papi me la ven más de medio millón de personas yo solamente porque publiqué dos historias o sea hoy no he publicado historias hoy nomás publiqué una miren hoy publiqué esta hace seis horas hace seis horas la publiqué doscientos treinta y cinco mil visitas imagínense si yo publicara historias 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 papi obviamente llego a los 500k fácil fácil y que todos los días cuando publico muchas historias entonces para la gente que me dice apagado de verdad ¿qué les pasa weón? de verdad ¿qué les pasa? o sea son personas que simplemente me dicen apagado y ni siquiera ven los números que yo tengo o lo dicen es por molestar weón porque una persona apagada es cuando la ven menos de mil personas de verdad una persona cuando está apagada vea ustedes cuando usen el término apagado es cuando una persona ya la vean menos de mil personas cuando una persona la ven más de mil personas no es apagado porque lo están viendo más de mil personas hoy en día nosotros tenemos quince mil en este momento me están viendo quince mil personas perfecto pero ustedes son conscientes que más de mil personas no es apagado weón y yo he demostrado aquí más de una vez que yo cuando quiero tener números lo hago bro yo cuando quiero tener números lo hago parce lo demuestro lo demuestro y siempre lo demuestro bro siempre demuestro todos los días que puedo tener los números que se me den la gana de verdad sino que últimamente yo les dije a ustedes que en los últimos meses atrás hoy en día porque estamos volviendo a tener nuestra media de siempre porque nuestra media de siempre ha sido de quince mil y veinte mil personas esa siempre ha sido nuestra media de espectadores siempre siempre y yo ni siquiera me fijo en eso sino que hubo unos meses en donde yo no hacía absolutamente nada simplemente me la pasaba jugando Free Fire y Call of Duty no me importaba tener números porque no hacía nada una cosa muy diferente es hacer eventos hacer cosas y no tener números y una cosa muy diferente es no tener números y no hacer un culo eso es muy diferente o sea si me entienden yo me relajé yo en los meses anteriores yo me relajé mucho parce yo me relajé demasiado hubieron muchos meses donde yo ni siquiera hacía directo parce en semanas o prendía dos o tres veces a la semana entonces no estaba tío huevón estaba en un momento de mi vida donde yo estaba desenfocado si me hago entender obviamente eso me afectó mucho porque de tener doscientas mil personas en vivo en algún momento llegué a tener como cinco mil de media lo admito en algún momento llegué a tener cinco mil de media pero eso fue en épocas oscuras donde a mí no me importaba en sí mi trabajo hoy en día me importa mucho más de lo que me importaba al comienzo y obviamente hoy en día estamos haciendo cosas diferentes a lo que vendría siendo Free Fire a mí me da rabia que hayan personas que desmeriten los números que yo he obtenido gracias a Free Fire esas personas que desmeritan esos números yo les pregunto ¿por qué no lo han intentado ustedes? es más yo les apuesto una cosa la mayoría de los seguidores que me critican de las personas que uy yo siento que la cámara se le sube y se le baja el brillo de la nada ¿no? las personas voy a tirar un facto la verdad eso es un facto un facto un facto que les va a arder un poquitico el culo la mayoría de los que me tiran mierda son las chuchas de la comunidad de Doña Marta todos sabemos eso ¿no? la mayoría no todos y esas personas que me tiraban mucha mierda esas chuchas en algún momento vieron directos y videos míos jugando Free Fire en algún momento parce la mayoría de esas chuchas parce fueron seguidores míos fueron parce sino que hoy en día ya no juegan Free Fire y se hacen los los ay no yo soy intelecto ay no pero es que yo soy un chico exclusive ay no pero es que yo soy así si me hago entender cambian entonces como cambian ya lo cambian a uno porque uno ya no juega Free Fire y todo ese tipo de cosas está bien pero todas esas personas que se la pasan criticándome son personas que en algún momento estoy seguro que intentaron hacer directos de Free Fire solamente para obtener números y yo sé que muchas personas fracasaron personas que hoy en día me critican los números que yo tuve con Free Fire papi estoy seguro de eso mano porque en la época donde yo subía Free Fire todo el mundo lo quería subir todo el mundo quería hacer directos de Free Fire yo me acuerdo parce hasta personas que no le gustaban el juego de verdad la mayoría de mis amigos en mi caso los de Medellín a ninguno le gustaba Free Fire al Muñe no le gustaba Free Fire Panichimba al Beta no le gustaba Free Fire Panichimba a ver a quienes más bueno a los de Medellín a Juanchito tampoco le gustaba el Free Fire Panichimba y todos jugaron Free Fire todos todos jugaron Free Fire y todos subieron contenido de Free Fire y todos hicieron stream de Free Fire pregunten cuánto de ellos tuvieron éxito con eso cuántos el Muñe se dedicó a hacer otras cosas no le siguió metiendo Free Fire porque vio que eso no le servía Panichimba porque no le fue bien el Beta se retiró de los streams y Juanchito también parce a mí me da rabia mano de verdad la gente que critica el mérito de que yo sea o que fui un creador de contenido de Free Fire es más yo por ahí estuve escuchando a Doña Marta decir que que hasta él es consciente parce o sea yo siento que Doña Marta es muy consciente de todo lo que yo he hecho y yo se la doy parce yo quiero que Doña Marta entienda que yo siempre se la he dado huevón y desde que él empezó a crecer parce siempre se la ha dado y siempre lo ha apoyado con sus eventos y siempre lo he apoyado con sus cosas porque me parece muy chimba lo que está haciendo me parece muy chimba él en este momento es el streamer más grande de Colombia sí obviamente parce yo se la doy se la doy huevón de que él ha hecho cosas muy grandes por la comunidad colombiana del stream sí obviamente pero nada de lo que él hizo me ha beneficiado a mí realmente muchos dicen ay Mr. Steven no tuviera contrato en kit si no fuera por Westcott eso no es así bro la verdad eso no es así mano tengo que admitir que West fue la primera persona en transmitir en kit y fue la primera persona en pegar kit pero no fue por Westcott que me dieron el contrato en kit realmente no a mí me contrataron en kit porque yo soy Mr. Steven TC por nada más él fue el pionero y fue el que empezó la vuelta y sí pero no fue o sea obviamente Westcott no lo dice sino que eso es la gente que critica y tira mierda y es la gente que se la pasa y es comentando estupideces si me hago entender entonces parce pues simplemente quería dejar clara ese tipo de situaciones ese tipo de cosas realmente yo siento parce que deberíamos de dejar de pelear tanto de verdad y pues sí muchachos lo que les quería decir gente es que por favor ya dejemos de pelear tanto entre comunidades parce no es necesario mano de verdad saquen click de esto mano y se los digo de corazón parce de verdad se los digo de corazón los que parce mucha gente creen que yo soy el que arma el problema pero realmente los que arman el problema es la misma comunidad es la misma gente de mierda que se la pasa tirando mierda en los comentarios pero esto es a causa de que no entienden muchos factores un ejemplo cuando yo me tiro mierda con doña Marta normalmente lo hacemos es por molestar cuando yo me tiro mierda con él él me tira mierda a mí nos tiramos mierda es porque estamos chimbeando por nada más es por eso porque ustedes entretengan no quiere decir de que estemos peleando de verdad lo mismo pasa con Sammy y lo mismo pasa con mis amigos cercanos entiendan eso por favor entonces ya dejemos de pelear tanto muchachos ya no peleemos tanto yo les voy a vamos a hacer una tregua entre la comunidad ratil guerrilla TC y la comunidad chochil de la comunidad doña Marta listo vamos a hacer una tregua y vamos a ser amigos por favor y no nos tiremos mierda antes antes estemos activos para cualquier ataque cualquier otro streamer de otro país de mierda en cualquier momento yo siento que un español nos va a tirar mierda en cualquier momento parce entonces estén pendientes cuando un hijo de puta español nos tire mierda listo no nos tiremos entre nosotros parce nosotros deberíamos de estar para apoyarnos con orrea de verdad que si yo no estoy en directo que vean los directos de Wes si Wes está en directo ve si yo estoy en directo y Wes no pues vean los directos míos si está Sammy y yo no estoy vean los directos de Sammy si me hago entender si está Sammy y no estamos ninguno los dos apoyen los directos de Sammy o los de Manolo apoyémonos entre todos weón si me entienden dejemos de pelear tanto parce yo o sea es que parce la gente confunde las cosas muy feo mano porque cuando a mí me tiran yo tiro muy duro y yo tiro tan duro que los pongo a llorar los pongo a llorar weón si me hago entender los pongo a sufrir entonces yo a ellos les digo no me tiren mierda si no quieren que yo les tire mierda y entonces ese es el problema de la gente que la gente cree que cuando yo tiro mucha mierda es de verdad y no no es de verdad es molestando listo a ver si apoyen a todos gente si parce es verdad weón o sea es que no confundan las cosas o sea vamos a hacer una cosa cuando ustedes nos vean tirar mierda ustedes solamente ríanse y ya no comenten no opinen no digan nada porque es que ahí es cuando se forman los problemas entre comunidades bro bro